King Records Dímelo baby Siempre original gangsta Dímelo soccer Tú tienes el culo como un Lamborghini Y estás bien rica como Karol G Si me dejas yo te toco por detrás Cuando escuches el tra, 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 tra Yo soy un perro pero de raza Hoy hay noche de entierro pero en mi casa No me digas que no, que eso me atrasa Esos bobos que te tiran son wasa wasa No te peines que hoy hay de peluque Soy el nene de los club pa' que la compa y se eduque Swag pone la pista pa' que Castro machuque Si tienes bellaquera no te preocupes Que prendan los blones, muevan los majones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone La baby se pone como se supone Que prendan los blones, muevan los majones Que estamos haciendo, par de millones El Mercedes blanco y pa' la droga la cone Las baby se ponen como se supone Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Vaya mamá finquilas desde que tenía 15 Esa baby mira como con ojos de lince Me dice que princes Pero fue más inces Le gusta la d-t, la kalima y las 15 Mera actitud, una hija de la gran cu Las amigas calladitas que no dicen ni mu Yo me pego a CQ Dime que tú a ese baby, what you gonna lose Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta bailar reggaeton Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime mami si te gusta, vamos a hacerlo